Jaqueline Bracamontes y Geraldine Bazán generaron revuelo entre sus seguidores de redes sociales al mostrarse de esta manera. Belleza, carisma, talento y sensualidad son solo algunas de las características que definen a Jaqueline Bracamontes, actriz, modelo y presentadora que ha logrado conquistar a miles de personas gracias a su maravillosa sonrisa. La fama y popularidad de Jaqueline Bracamontes van más allá de la pantalla chica, prueba de esto es su perfil de Instagram, plataforma donde tiene más de 5 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, la celebridad comparte fotos de su día a día, de los proyectos en los que participa y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Sin embargo, recientemente Jaqueline Bracamontes se volvió tendencia de búsqueda gracias a una instantánea que sorprendió a su público. En la imagen se puede apreciar que Jaqueline Bracamontes está utilizando un ajustado pantalón negro y una chamarra del mismo color, está viendo fijamente hacia la cámara y tiene un pie arriba de la silla. Por ahora, dicha instantánea tiene más de 79.000 me gusta y cientos de comentarios que elogian su belleza. Todo parece apuntar a que el negro es el color que está de moda, pues Jaqueline Bracamontes no fue la única celebridad que lo eligió, para vestirse, pues también lo hizo Geraldine Bazán. Al igual que Bracamontes, Geraldine Bazán es sumamente popular en el ciberespacio, principalmente en Instagram, red social donde tiene cerca de 5 millones de seguidores que están al pendiente de todos y cada uno de los pasos que da. Geraldine Bazán suele compartir con sus fanáticos fotos y videos donde aparece disfrutando la compañía de sus hijas, de sus amigos y algunas instantáneas donde se muestra participando en los proyectos que pronto saldrán. En las instantáneas que generaron revuelo, se puede ver a Geraldine Bazán utilizando un saco negro con detalles plateados, un pantalón del mismo tono y un corsé. ¿Qué opinas sobre Geraldine Bazán y Jaqueline Bracamontes? Gracias por ver el video.